Música Que aprovechas de mi porque sabes que me tienes Me rozaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, ven y de tus manos, me tienes cautiva, tu me haces daño Te aprovechas de mi, te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios detuviste mis pasos esta noche y todas me quedé en tu playa La obra en tu cuerpo, esa madrugada, me perdí en tus brazos, tu me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quiera, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Ay, como siempre con tu amor, pero aún así te amo Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre sigo la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, ven y de tus manos, me tienes cautiva, tu me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme